Saluden 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 Acabamos de llegar a el santuario de la señora Terecampa Terecampa animalitos, aquí está Jade Jade, vuelve a saludar y hay uno, mira, un gatito te vamos a pasar a conocerlos a los chavales a el solero y se parió a los pocos días a ella que es una a ella se llama mama su hermana se llama Cita ellas son gatas tipo juntas son novecitas esta sonrisa de gatas ella es la mama esta sonrisa de gatas se llama cálico sí, también aquí está otro una cosa que se llama hemopalacito y casi se nos recién nacen a este le inventimos y con el veterinario se salvaron este es la última adquisición este niño se llama negra calla la negra el corazón esta cosa se llama Ricky ella se llama bonita bonita Ricky nos lo reportaron hace como un mes más o menos a dos cuadras estaba aullaba a día y noche estaba amarrado en un patio mirense por eso es lindo por el frío aullaba toda la noche tenía mucho frío en el día lo calentaba un poquito el sol en el día lo calentaba un poquito el sol y ya se dormía me lo estuvieron reportando parece que la persona la persona que el esposo de la muchacha que lo tenía está en la penal y este muchacha le batían niños se lo iban a pedir y al final se salió de la casa rompió el lazo este se llama se llama Simba nos rescatamos de la veterinaria de aquí él venía así a menos de 3 semanas todavía trae hay problemitas de abdomen ya creció el más chiquito de todos los gatos el Simba el Simba el Simba ahorita que pasamos por una casa vimos a un perrito solo no sabe si lo tienen ahí solito en la calle no está dentro de la cochera pero creo que la cochera está sola es una casa que se vende aquí a dos casas es un ajeno si si parece que no lo podían tener lo regalaron se nos acaban de regresar entonces de hecho muy investigada a veces está durmiendo ahí es bien amigable arriba en la escalera tienes con una toalla nada más unas croquetas pero seguramente no lo dejaron si ah con razón este es bien rabioso esta bien amigable bonita bonita está en pensión y ella nos pagan por cuidarla y lo que nos pagan se va también a comprar croquetas de gato de croqueta ella tiene tiempo aquí es la única pensionada que tenemos le damos pensión son los gatos nuestros ah mira déjame perdona si ella es la negra la negra la negra llegó aquí haciendo una casuola aquí en el patio en el patio en la calle se vino atrás de una vecina que era una de la secundaria cállese ricardo entonces este la negra vivió aquí en la calle toda la gente no había de comer se iba atrás de toda la gente la atropellaron se fue atrás de cállese ricchi se fue atrás de las personas que iban a tomar el camión en Juan Pablo II la atropellaron los vecinos pensaron que la habían matado este al día siguiente estaban platicando eso que la habían matado le fueron a correr echando sangre por la boca una semana después fuimos a Bancomer este pero ese día nos fuimos en el carro porque íbamos a ir al centro se ve que al pasar por Montebello a unos vecinos le habían puesto unos moñitos fiosha para allá este es el gato más especial de todos ay que lindo tenía un moñito fiosha y la pata así con naridote y estaba en una bolsa horriendo basura entonces este les dije ay jade ella es luna este nos fuimos al Bancomer y les dije en la noche venimos por ella en la noche la anduvimos buscando hasta que la encontramos este cuando nos vio temblorosísima así de emoción se subió al coche nos la trajimos ese día atropellaron un perro que andaba aquí en la calle también saludó a todos los vecinos este y luego este se enfermo la operamos entró en celo la operamos para que no tuviera cachorritos total que cuando ya íbamos a darle la adopción le dio moquillo le dio moquillo le dio moquillo el moquillo es distempercanismo se llama es una enfermedad terrible para los perros la desahuciaron pues mañana y fui con mi homeopeta llorando ay si va a morir la negra por fin tengo oportunidad para adoptarla y sucede que le dio homeopatía y se salvó la negra la negra eh no tiene secuelas de moquillo nada nada más muerde eh no la toquen porque muerde ah ok negra negugi este parece por diosera y huele por diosera porque no es posible cortar el pelo si la llevo a veterinaria las cobran los muerde entonces la tienen que dormir ah si como gufi ajá entonces ya compramos bosa luna esto la vamos a terminar porque ya le había empezado luna luna es hija de otra gata que llegó esquelética y el día siguiente parió seis cachorros el sexto nació muerto este la la gata al parecer también trae un hemoparásito ella luna tiene una especie de leucemia felina si te digas como esta de flequita si esta muy flequita de hecho ella tuvo tratamiento el año pasado con unas cosas que se llaman este un tratamiento que se llama una célula madre del cocodrilo creo ajá que es este se llama Facinbet él levantó muchísimo las defensas porque tenía todos los dengos enfáticos inflamados levantó toda le desinflamó los dengos le levantó defensas ahora padece también de catarros recurrentes porque tiene las defensas muy bajas no sube de peso a pesar de que come a ella quédense si de repente quieren amadrinarla a luna le tenemos que dar una mezcla de ya sea latita de gato este hay unas latitas bien ricas que cuestan que cuestan como 30 años por eso se llama ave esa se le puede dar dura unos 6 días se le combina con croquetas pero casi le damos o sea medio atún medio atún en agua con croquetas es que si la quieren de repente consentir ya saben aquí diario diario nos gastamos medio atún para luna este sucede que empezó con catarros recurrentes la llevamos a un homeopata que se queda vuelta y sucede que se viene entonces esta estable esta estable si luna esta estable y come muy bien este bueno calceta la vieron niña la rescatamos de aquí de San Luis de Afonso es la de la suetrecito si calceta iba corriendo por San Luis de Afonso a media cuadra de Juan Pablo II por media calle les pedimos a unos muchachos que la atrapan porque si no me encaja eh luna trae esta calceta traía fiebre que tenía suspensión vaginal y las tetas inflamadísimas